Bien, veíamos entonces las 23 plazas que presenta el casco fundacional de la ciudad de La Plata. Esta cantidad de plazas supone que la distancia máxima entre cualquier vivienda y una plaza es de solo 3 cuadras, porque están distribuidas de manera muy homogénea y de manera muy regular, como veremos a continuación. Este sería el esquema de diseño geométrico de La Plata. Hemos dicho que la matriz generadora es un cuadrado que tiene 5 kilómetros de lado, exactamente 5100 metros de lado. Dividido en 6, esta longitud permite generar la trama de las avenidas principales cada 850 metros. Y este módulo de 850 metros, a su vez dividido en 6 por 6, da manzanas de 141 metros que son exactamente iguales a las manzanas que tenemos en Catamarca. Y es por eso que decimos que la distancia máxima de una vivienda a la plaza es de 3 cuadras, porque puede ser que esté en el medio del módulo, lógicamente. Esta matriz generadora tiene un eje principal compositivo que se conoce como eje monumental. Eje monumental porque sobre él están colocados los principales edificios de la ciudad. Todo este esquema geométrico se encuentra complementado con el trazado de las diagonales principales del cuadrado y diagonales de carácter secundario que van haciendo muy fluido el tránsito circulatorio de la ciudad. Acá vemos lo que es el eje monumental con la plaza Moreno al centro, las diagonales principales que confluyen en la plaza Moreno y las ocho plazas que circundan este cuadrado central. Entonces vamos a tener la plaza Italia, la plaza San Martín, la plaza Rocha, la plaza Juan José Paso, la plaza Carlos Paz, la plaza Ascuénaga, la plaza Malvinas y finalmente la plaza Irigoyen. Estas ocho plazas circundan a la plaza Moreno donde está la plaza Moreno donde está la Catedral de la Plata y donde está el Palacio Municipal de la Plata. Es así como podemos ver el desarrollo en una imagen satelital de este eje monumental. Vemos la plaza Moreno, vemos la plaza Moreno, vemos la Catedral de la Plata, esta excepcional Catedral Neogótica, vemos el edificio del Palacio Municipal, vemos el Teatro Argentino de la Plata, vemos la plaza San Martín, vemos la Casa de Gobierno de la Plata y vemos la Corte Suprema de Justicia de la Plata. Por eso sobre este eje monumental es donde se fundan los edificios más significativos desde el punto de vista de la ciudadanía en la Plata. Acá hacemos foco específicamente en la Plaza Moreno, repetimos, vemos la Catedral Neogótica, excelente, con su par de torres y sus pináculos. Vemos la plaza que tiene una planta de 320 por 320 metros y vemos el Palacio Municipal. La directriz del eje compositivo está a su vez enfatizada por la dirección de los canteros principales de la plaza. Y acá vemos cómo las diagonales confluyen en las esquinas de la plaza. Muy ordenado, geométricamente. Acá vemos una toma del Palacio Municipal efectuada desde una de las torres de la Catedral. Cómo la disposición de los canteros y las circulaciones enfatizan el eje compositivo. Esta es la vista invertida donde vemos desde la plaza la monumentalidad de la Catedral y la calidad excepcional del diseño que tiene. Y cómo está cuidada desde el punto de vista de la regulación del código de edificación las alturas de los edificios que no pueden superar los 45 metros para no competir visualmente con la imagen de la Catedral. Entonces vemos cómo los árboles del conjunto de la plaza amortiguan el impacto de la altura de los edificios que están en los alrededores. Vamos a ir viendo una serie, no todas, algunas de las plazas de la ciudad de La Plata que tienen una calidad ambiental excepcional. En este caso se trata de la plaza San Martín. La plaza San Martín es la plaza a la que dan la Casa de Gobierno, que vemos acá al frente, y la Corte Suprema de Justicia. Es una plaza rectangular que tiene 320 por 150 metros, es decir, una plaza a doble módulo. Lo que para nosotros serían dos manzanas, o sea, una plaza importante, una plaza grande. Y esta es una imagen que se tiene caminando por la plaza sobre la vereda que da a la Casa de Gobierno. Realmente muy bien ambientada. Esta sería la plaza Malvinas Argentinas, que se encuentra detrás de la Catedral, también sobre el eje monumental. Una plaza tan grande como la anterior, de planta rectangular, tiene 150 por 320 metros. Y esta plaza tiene una cubierta parecida a la que encontramos en Catamarca, en el predio ferial, donde se localizan artesanos, los fines de semana. Aquí vemos la Plaza Rivadavia. Esta es una plaza muy conocida para nosotros los arquitectos, porque en este sector de la plaza se localiza este edificio, que es la Casa Couruchet. La casa diseñada para el doctor Couruchet por el arquitecto francés Le Corbusier. Sobre esta plaza está la Casa Couruchet, una plaza que tiene exactamente una manzana, 150 por 150 metros, y se encuentra frente al parque, al bosque de la ciudad, en el extremo del noroeste. Este sería el Parque Bucetich, un parque muy grande, tiene 320 metros por 570, que se encuentra en el extremo opuesto. Como vemos, la escala muy importante del parque. Estamos caminando por una de las veredas del parque. Esta sería la Plaza Rocha. La Plaza Rocha se encuentra hacia el este de la Plaza San Martín. Es una plaza de planta circular, y tiene un diámetro de 160 metros, un poco más grande que una manzana, y vemos cómo acá confluyen las avenidas y las diagonales. Esta es la Plaza Rocha, en invierno, donde las hojas caducas ya han caído. Este sería el Parque Saavedra, donde está el Jardín Botánico de la Plaza. También es un parque importante, tiene 570 por 280 metros, o sea, de doble y cuádruple módulo. Esta sería una vista del lago que vemos acá, está situado en este lugar, y este es uno de los interiores de este sector del parque, el Parque Saavedra. Aquí vemos la Plaza Alsina. Esta es la que está ubicada sobre la diagonal, que está hacia el norte. Una plaza pequeña, digamos, tiene 120 por 180 metros, es un octógono irregular, y tiene la particularidad de que está atravesada por la vía del tren, que conduce el tren hacia la estación. Esta sería una vista de una de las esquinas de la plaza, cuya calidad forestal realmente es destacable. Y a continuación veremos, además del tratamiento paisajístico que tienen las plazas, el tratamiento paisajístico que tienen las calles, que es muy importante, porque esto es lo que le da a la plata la calidad bioambiental que tiene. El tratamiento de los espacios verdes y de los espacios arbolados, que van cubriendo de manera muy homogénea toda la ciudad. Aquí vemos una de las calles de una sola mano, aquí vemos las avenidas de doble mano, que tienen una platabanda importante, y sobre la platabanda dos hileras de árboles. Entonces, estas avenidas en particular tienen cuatro líneas de árboles, una para cada vereda y dos en la platabanda central. Esto le da un aporte, digamos, biológico al clima de la plata extraordinario. Bien, acá vemos estas platabandas con los jacarandas florecidos. Aquí vemos otra toma, para que vean la escala de la importancia que tiene el aporte de la flora. Y como se tapizan de lila y de violeta las veredas. Acá vemos una calle con lapachos rosados. Acá vemos el tratamiento que se ha propuesto para la peatonalización parcial de algunas de las calles durante algún momento del día. Estas son algunas de las especies que se implantaron en la plata. Básicamente, a la plata se la conoce también como la ciudad de los tilos, porque es importante la cantidad de tilos que tiene implantado. En el último censo que se hizo hace algunos años, se identificaron 81.000 árboles existentes en la ciudad de La Plata. Y este es el aporte biológico que hace el árbol y la forestación y el tratamiento verde de la ciudad. Se requieren 22 árboles para suplir la demanda de oxígeno de una persona al día. Y simultáneamente, un árbol diariamente absorbe la contaminación de dióxido de carbono producida por síntomas.